La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Vivir lo suficiente de su profundo amor Nadie podía sentir, tampoco percibir Lo suficiente de su profundo amor Nadie pudo entender, tampoco percibir Lo suficiente de su profundo amor Nadie entendió su corazón Nadie entendió su corazón Nadie entendió su corazón Lo profundo del corazón Cuando recuerdo lo que sucedió Yo jamás lo olvidaré Cuando recuerdo lo que le sufrió Yo jamás lo olvidaré Mi amor, mi Señor Mi amor, mi Señor Mi Señor Jesucristo Cuánto recuerdo lo que sucedió Yo jamás lo olvidaré Cuando recuerdo lo que le sufrió Yo jamás lo olvidaré Mi amor, mi Señor 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 Jesús Cristo